Desayuno, contentísimo, Ave María, y el pueblo de Carolina, que bueno, ese calor de ustedes. Bueno, les pedimos con mucho cariño, amor y sentimiento, porque ustedes saben que todas las presiones, todo lo que él hizo, le metía su empeño completo, y así nosotros esperamos con esta fuerza a estos muchachos. Aplausos, ¿cuántos muchachos? Aplausos, ¿qué está? Seguro que si aquí tratando de plicar con los temitas de lado, quiero que canten con nosotros también. Seguro, que sepa hacer el coro, que lo haga con nosotros. Bueno, no venimos a hablar, vamos a hacer salsa. El coro y la letra y todo, las canciones de lado eran pegajosas, todas pegaron, todas, de verdad, sinceramente. Bueno, voy a tratar aquí, porque esto fue una sorpresa que me dieron. Ni imaginaba que iba a hacer esto, pero vamos a hacerlo, lo quiero conmigo, viene. Aplausos, ¿cuántos muchachos? Aplausos, ¿cuántos muchachos? Aplausos, ¿cuántos muchachos? Aplausos, cómo Amendment2 és,Benú? Aplausos, ¿cuánto muchachos? Aplausos, ¿cuántos muchachos? ¿Cuántos muchachos? Si amemos de verdad Las mujeres, las mujeres Muelen a mi canto de grito de corazón Amamos mujeres Las mujeres, las mujeres Su belleza celestial A mi corazón te refiere Las mujeres, las mujeres Cariño, 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 cariño Te pido yo porque eso es lo que quieren Las mujeres, las mujeres A mi mamá te le llevo la marquita, la cortita, la lejita, la pide Y todo es mujeres Las mujeres, las mujeres Cuando tú la cantas bien Porque eso es la verdad Las mujeres, las mujeres Que oyes, que oyes bien ¡Adiós! 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 ¡Gracias!